Yo soy el ingeniero Gustavo David Encina Jiménez, soy el encargado de la división de gestión regional sur que tiene a su cargo los departamentos geográficos de Itapúa, Misiones y Ñemucú con una población de clientes aproximadamente de 180 mil en total y bueno, toda la parte comercial y técnica está a cargo nuestro con todas las vicisitudes que eso implica en materia de servicio estamos bastante bien tenemos algunos que otros inconvenientes ocasionados por choques de terceros por nuestros sostenes que en esta fiesta, bueno, estadísticamente van aumentando siempre por múltiples motivos y por lo mismo la mayor afluencia de gente también no obstante, nuestra capacidad técnica de reposición está bastante bien los tiempos son bastante cortos en cuanto a la reposición del servicio cuando ocurre este tipo de cosas y bueno, no han sido tanto los choques que hubieron pero sí hubieron y tuvieron sus inconvenientes propiamente dichos en cuanto a la responsabilidad de la reposición de esos sostenes o de esos postes nosotros normalmente los transferimos a quien lo haya ocasionado siempre y cuando pueda ser identificado que no siempre también se da entonces cuando puede ser identificado de hecho toda la responsabilidad se le transfiere a la persona que haya ocasionado ese incidente y bueno, otras interrupciones lo tenemos también por los inconvenientes climáticos que por cierto estamos en una época de bastantes tormentas que de hecho han tenido sus efectos no obstante, nuestra capacidad técnica, nuestros recursos humanos son lo suficientes y han sido repuestos los servicios en tiempos récords que también lógicamente tiene su motivo en que se han hecho los mantenimientos y refuerzos correspondientes en tiempo y forma por supuesto que hay mucho que mejorar y bueno, ese es el desafío que tenemos cada día con los recursos que tenemos que por cierto dependemos de un presupuesto aprobado por el Congreso y que de hecho algunos que otros inconvenientes existen pero no obstante, nuestro compromiso y nuestro esfuerzo con la ciudadanía eso permanece invariable y de hecho cada día con más ímpetu estamos poniendo nuestro esfuerzo por la empresa, por la institución y por nuestros clientes mismos en lo que hace a facturación hemos hecho bastantes trabajos en cuanto al mejoramiento de la distribución de facturas las lecturas correspondientes que se hagan en tiempo y forma con lo cual ha disminuido bastante las reclamaciones que existen hay un proyecto de un plan de referenciamiento de suministros que hemos llevado acá desde el sur hemos iniciado en el sur y que hoy en día tenemos prácticamente un 96% de suministros georeferenciados lo cual nos permitió administrar mucho mejor nuestros itinerarios y con eso el cliente también se ve beneficiado porque recibe en tiempo y forma su factura con la... ¿Qué le tenemos a un 2011 ¿Vale? ¿Vale? Cuto